La verdad sobre Cesar Blue Cesar Blue es un youtuber gastronómico que se ha ganado la simpatía del público aunque guarda un oscuro secreto Existen teorías que afirman que Cesar Blue es en realidad un androide creado en secreto por Nikolás Tesla a principios del siglo XX Esta afirmación viene respaldada por las siguientes evidencias Cesar Blue no puede ser violento con otras personas Obedeciendo a la primera ley de la robótica aunque Cesar sufra la mayor de las calumnias por parte de un humano jamás podrá violentarse con él ni hacerle daño Puede estar en varios sitios a la vez por su actividad en redes sociales Podemos saber que Cesar puede estar en varios sitios a la vez por lo que habría numerosas copias del mismo Hay más indicios de su condición de androide pero con menos relevancia Se sospecha quien puede estar detrás de la producción de estas máquinas a día de hoy De lo que no sabemos cual es el macabro objetivo del mismo ni si en algún momento podrá volverse en contra de la humanidad